Y bueno, cerrando nada más, el día de ayer, exitosa la búsqueda, y se habla de éxito, aunque es un poco cruel, pero es la realidad, los mismos colectivos hablan de éxito cuando localizan restos humanos, y es que la búsqueda para eso la realizan. Hubo dos búsquedas, una en vida y otra también buscando cadáveres osamentas, fueron ayer en el Villa Zapata, hoy continúan también en la capital del estado, después de dormir en el Palenque del Fex, en donde la comunidad se ha arrojado también en llevarles agua, ayer a mediodía ya no tenían agua, entonces es importante señalar que también hubo acercamiento por parte de regidores y regidoras de Mexicali, al igual que también de diputados y diputadas, la ausencia, pues ya saben, de la general de gobierno, que eso ya no es nuevo. Y bienestar también, bien pudo haber entregado apoyos en esa zona, pero como... Como esas personas no van a votar por él, o sea... Sí, sí, totalmente de acuerdo. Hay algunos ocho mil, si hubieran juntado ocho mil, se les hubiera mandado un apoyo. Ocho mil bajacalifornianos. No, si hubieran llegado con camisetas de... Nexa. 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 O sea, ahí sí, inmediatamente salen como arte de magia, como las bases de Manuel Guerrero, salen también las despensas, ¿no? El poder de las despensas, el antihéroe, el desajador ahí. El antihéroe, el antítesis, realmente. Pero sí, ahí bienestar está quedando de ver en ese sentido, tendría que estar entregando apoyos, son personas que lo necesitan, no es un tema para promover tu imagen ni nada, es simplemente para apoyar a personas que están haciendo el esfuerzo que tendría que estar haciendo el Estado. Localizaron una tibia, un peroné, una nerviosa zapata y también una especie de la cadera, que es, discúlpeme que no lo diga técnicamente, ¿no? Pero sí, la cadera es lo que terminaron por localizar dos restos humanos y ya estarán los laboratorios de genética trabajando.